¡Ah, ah, ah, solamente tú! Un saludo inmenso a todos los amigos y amigas que nos están sintonizando a través de FlaxoRadio.es Este es su programa Vinilo 2.0 Marcamos las 4 en punto, 4 ya con un minuto Muy buena suerte a todos aquellos que están pendientes de nuestra señal a través de Facebook Live A veces lo hacemos por YouTube y a veces por Facebook Live Saludos hasta la ciudad de Cuenca, la hermosa ciudad de Cuenca, pronto la estaremos visitando Saludos a todos los amigos en todos los rincones del Ecuador que nos sintonizan y también fuera del país Le recordamos que usted puede reportar sintonía a nuestra fanpage, búsquenos como FlaxoRadio Ecuador Usted también puede visitar y descargar nuestros programas en FlaxoRadio.es Estamos en Instagram también como FlaxoRadio Suscríbase también a nuestro canal de YouTube en youtube.com slash FlaxoRadio Usted puede encontrar ahí los mejores contenidos que hemos posteado ya en este canal virtual Y estoy viendo para arriba para aquellos que me están viendo en video Porque tengo una hojita con los anuncios que no debo olvidar Una novedad, si usted quiere llamarnos también al estudio puede hacerlo a teléfono acá en Quito Marcando el 02, marca entonces 02 2946800 2946800 extensión 378 Voy a colocar en un momento en el banner del video El teléfono de la cabina por si alguien se anima a llamarnos también Y le recordamos también que desde las 15 horas de los domingos hasta las 20 horas Usted escucha los reprises de todos los programas musicales de FlaxoRadio Siempre todas las noches, en lo general tenemos los reprises de estos programas musicales Hoy por ejemplo a las 19 horas, 7 de la noche Está el programa YoBJ junto a Paola Marín, Dolores Vaca y Javier Chiliquinga Que fue el invitado de esta tarde, de esta mañana Interesante el playlist de la mañana Música nacional, música de la banda 24 de mayo Para aquellos que no están muy acostumbrados a escuchar esos ritmos de FlaxoRadio De eso se trata YoBJ Hago promoción a las compañeras también que hacen promoción de este programa radial Que conduce su servidor Música 4 con 3 de la tarde para aquellos que nos escuchan en directo A través de FlaxoRadio.es también Recordar afirmar esa marca, esa referencia Porque ustedes pueden descargar de ahí los programas que estamos haciendo Conduciendo acá en FlaxoRadio.es Y esta banda de Noruega es súper extraño lo que les estoy contando Sí, ellos cantan en inglés No se duda también que lo hagan en su idioma original Pero por lo general los nórdicos están por la... Digamos, porque no hay un gran número de hablantes de esos idiomas Se ven sometidos a hablar los idiomas como el inglés por ejemplo O el alemán o el francés Y este es uno de los hits de los años 80 Y se sigue tocando en las radios Hay un montón de covers de esta canción La famosa Take On Me Es uno de mis temas favoritos Vamos entonces a arrancar el programa Justamente del lado uno del Side One Está Take On Me No lo voy a poner ahora porque ya lo hemos puesto Digamos como cotina musical Pero estaremos arrancando el programa con la canción Train Of Throat O Toad Luego estaremos con el tema How Teen High And Low The Blue Sky Que es una súper canción también La última canción que escucharemos del lado A O del lado uno Bueno, más datos estaremos dándoles a conocer Luego del primer lado que solemos soltar a esta hora de la tarde Nuevamente la hora para aquellos que están interesados De saber qué hora es 4.5 minutos Esto es Vinino 2.0 Aquí por FlaxoRadio.es Bueno, el tocadisco está listo Ustedes saben que la mecánica de este programa Es colocar un disco de acetato De lado a lado, de tapa a tapa Y es lo que vamos a proceder a hacer En este preciso instante Tenía pregrabada la canción en digital Para no correr la canción Desde el primer tramo Digamos, de tocadisco Pero de aquí para adelante Estará sonando íntegra la canción Y al finalizar el programa Digo como algo súper especial Para que se queden hasta el final Estaremos soltando Take On Me Esta súper canción Que la escuchan ustedes de fondo No se puede negar que es un gran éxito Vamos entonces con la canción Train of Toad Que suena a continuación Aquí en Vinilo 2.0 La banda noruega suena En este momento aquí En Vinilo 2.0 La banda noruega suena La banda noruega suena ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Esta canción se llama The Sun Always Shines On TV Y bueno, algunos datos Realmente el noruego tampoco es lo mío Los nombres de los chicos son Digamos, no tan difíciles Pero los apellidos sí Así es que he tomado nota Para tratar de no equivocar Por lo menos con la pronunciación Este es un trío Conformado por Paul Bogtar Savoy Que es el guitarrista Mank Furholen En el teclado Y Mott Hargen Repito Mott Hargen Bueno, difícil está esto Confieso, facase con el inglés Y no se diga con el noruego Una característica muy interesante De Aja es El manejo de sintetizadores electrónicos Y justamente esta banda La banda noruega Aja Se caracteriza por hacer un rock Y synth pop Que es, digamos, sintetizador pop O sintetizadores pop Se formó en Oslo El 14 de septiembre del año 1982 Y durante los años 80 Se popularizó Debido a la famosa canción Take On Me Que por cierto Fue un fracaso de ventas La primera vez que la sacaron Al mercado O trataron de grabarla Paul Bakhtar Savoy Quien es el cofundador del grupo De es guitarrista principal Tecladista ocasional A veces hace segundas voces Y principal compositor de grupos Bueno, no quisiera pronunciar El nombre real Porque este es el nombre artístico Es más complicado todavía Pero digamos que él se llama Paul Bakhtar Savoy El nombre completo Es más complicado de pronunciarlo Bob Harkett Es cofundador del grupo También es el tecladista principal Hace las segundas voces Es compositor Hace bajos Hace el bajo en este En algunos de sus De las producciones musicales Hay voy a hacer una rectificación Acabo de confundir los nombres Nada más Digamos que el otro era Mang Forgel El tecladista y Mott Harkett Es el vocalista principal Y compositor también Ocasional de la banda En 1976 Paul y Magne Formaron su propia banda Llamada Bridges O Puentes Usando su primer LP Y la escasa aceptación De lo que Se sumó a los posteriores problemas Que hicieron que el grupo Se separara Conscientes que necesitaban Un vocalista Contactan con Morten Harkett Quien es vocalista En este momento De la banda Que para esa época Se llamaba Soldier Blue Magne Le conocía Ya se conocía De antes Pero este rechazó La oferta de Paul Y bueno Nuevamente Paul y Magne Lo intentan solos Y viajan A Inglaterra En 1982 Y vuelven A Noruega 6 meses después Debido a poco éxito Y la falta de dinero Que ya les da cajada Bueno Morten Que es el vocalista Acepta Colaborar con ellos Así es que Aja Dio a luz O se dio a conocer Ya con ese nombre El 14 de septiembre De 1982 Bueno algunos datos De el famoso tema Haes Son los que les voy a compartir Y es que Esta canción Es de la De las más famosas Que se han hecho En el En el mercado Digamos de la música En inglés Y bueno Los sintetizadores Representan Justamente Una de las características De esta De esta canción Originalmente Se publicó Como un sencillo En Europa Para Europa En el año 1984 Sin incluir A ningún álbum De la banda Y obtuvo Una aceptación Comercial Discreta El del eufemismo Que se ocupa En esta crónica Luego Alan Tarnay Produjo Una segunda versión Mezclada Por Tony Masfeld Y que incluía En el álbum Debut Que es justamente Que estamos Escuchando ahora Que es Hunting High and Low Que vio la luz Allá en abril De 1985 Obviamente Hubo una grabación Entre el 84 Y el 85 Aunque la segunda versión Tuvo más ventas Que la primera También No fue muy popular En las listas Y como dicen La tercera es la vencida El lanzamiento De septiembre De 1985 Meses después De abril Fue acompañado De un lanzamiento Del super video De ellos Que aumentó Las ventas Y la popularidad De la banda Acasó La posición Número 1 De las listas En Estados Unidos Y Noruega Y otros 12 países Y número 2 En el Reino Unido Irlanda Y Japón En el video Se puede ver A los miembros De la banda Representados En animaciones Hechas a lápiz Si ustedes han visto El video Es una técnica Una cosa Artística Maravillosa Y esta técnica De dibujo Con papel Y esta animación Se llama Rotoscopio También cuenta Con escenas Filmadas en vivo Además ganó 6 premios Y obtuvo Y estuvo nominada A las dos categorías En la ceremonia De 1986 De los MTV Video Music Awards Gracias al sencillo Según Pop Meters Bueno Ajá Está considerado Como un grupo De los que se llaman One Hit Wonder Bueno Eso significa Que solo tienen un éxito Pero eso no es cierto Porque hay varios temas Que si bien Acá no son tan populares En Europa La cadena televisiva BH1 Lo publicó En el tercer puesto Dentro de los 100 mejores Hits Wonders De los 80 En la gala De la entrega De los premios Spellman My Piercing Risen En el año 2009 Take On Me Recibió el reconocimiento Al mejor éxito noruego De los últimos 50 años Más datos Les estaremos dando a conocer Más adelante Ah como una curiosidad Recuerdo haber visto Un justamente Tiempo después De que Ajá Lanzara este éxito El Take On Me Tocan en la Televisora Pública De España La radio Televisión española Se les hace una presentación En español Y ellos tocan Solo al Conteo de la mano Digamos con una seña Porque no entienden español Pero se vuelven muy famosos También en América Latina Y en Brasil Han sido muy bien recibidos Han estado también En el Festival Viña del Mar Muy famosos de ellos Hay una colección Un video Que consta Con varios éxitos De Ajá Que fue producido Por la BBC One O BBC One Ustedes pueden buscar Ese video también En YouTube Una producción Muy interesante Con un concierto Digamos Medio un plug Allá en Londres Le recomendamos Que nos sigan En Twitter Como Flaxo Radio En Instagram También como Flaxo Radio En YouTube Nos pueden buscar Como Flaxo Radio Y en Facebook Búsquenos como Flaxo Radio Ecuador Si quieren llamarnos O escuchar O escuchar más bien dicho Los reprises De esta emisora digital Bueno ahora si Doy marcha para atrás La aguja Me van a ver Los que están en acción Están viendo por Facebook Live Live A veces hacemos Estas transmisiones Vía este canal Y también por YouTube Ahí hacemos A veces un mix Es un poco Digamos Discrecional Las opciones Que a veces tenemos Y bueno Son las 4.32 Damos entonces Paso al segundo lado De esta producción De 1985 Acá llegó por el 86 El disco que tenemos Es una reproducción De Déjenme ver La marca De J.B. Ferro Guzmán J.B. Ferro Guzmán Disco producido O grabado Acá en Ecuador En el año 1986 Un disco de época Y suena bastante bien Damos entonces Paso a esta segunda parte Este lado 2 De la banda noruega Aja Aquí en vinilo 2.0 De la música Dicho que menos H baja Aja De la música Seu La música De la música La música Lo Tapo Pues Toccuta La música La música Son En Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 plaxoradio. este video. saludo. 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 no. 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 Estoy preparando el acetato para que suene ya Para despedirnos vamos a hacer este lanzamiento Bueno y algunos datos acerca de la banda y su odisea Con grabar el famoso tema que estamos escuchando de fondo Como les decíamos el trío se mudó a un apartamento en Inglaterra En Londres y comenzó a llamar a las compañías discográficas y editoriales Después de algunas reuniones con el personal de varios A&R Se firmó con una editorial llamada Leon Hart Y luego regresó a Noruega para ganar algo de dinero Se cuenta en esta crónica donde la banda digamos retornó a su país de origen Luego cuando volvieron a Londres tuvieron que abandonar la ciudad nuevamente Debido a la frustración que les llevaba el difícil acceso al mercado inglés La banda decidió grabar nuevos demos y optó por un estudio del músico y compositor En un estudio llamado Revenge Souls Studios Con la interacción con la intención de grabar cinco canciones nuevas Poco después se presentó quien sería su manager que es Terry Steller Y firmaron con su compañía para una representación TJ Management Con este estímulo el trío pudo finalizar algunas etapas En esta ocasión como les contábamos se volvió a grabar la canción Take On Me Y bueno después de algunos encuentros Este manager, el señor Terry Steller Logró firmar un contrato con el famoso, con la famosa casa visquera De Warner Brothers Records Aquí quiero hacer un énfasis en que siempre una buena banda tiene también detrás un buen productor Les pasó a los Beatles y muchas otras bandas que tienen mucho talento Pero que se necesita un trabajo profesional de fondo Digo, el talento es bueno pero también algunos puntos de vista En este caso estéticos, comerciales Son vitales para que las bandas, en este caso como Ahi, hayan tenido éxito Y justamente al grupo se le unió Tony Mansfield Quien es productor y que trabaja con ellos en los estudios de Pete Tonshell Quien había mezclado los demos y la instrumentación electrónica Debido a que el álbum no era todavía en esa época de Warner Brothers Hay muchos datos discográficos o más bien dicho técnicos acerca de esta canción Que dura por cierto 3 minutos con 46 segundos Hay toda una descripción acerca de la canción que ustedes puedan chequearla Hasta aquí vamos llegando con esta edición de la banda noruega Aja Si hemos hecho otros programas Otro programa con el disco, me parece que es Cry World Que es una producción de 1987 Si la hemos puesto acá digamos Y el orden fue inverso Pusimos el disco segundo Y hemos puesto hoy el disco que fue el disco de lanzamiento Las canciones que habíamos escuchado del lado B fueron Que fueron los temas que hemos escuchado hoy El disco como les contábamos fue una producción o producido por Tony Mansfield Y remezclado por John Ritchie El sonido que ustedes escuchan de fondo si es del disco que estamos colocando el día de hoy Esta tarde Super sonido, muy buen sonido de este disco Salvo un pequeño rayoncito de la última canción Del lado 2 está en perfecto estado Ahora si nos despedimos Les agradecemos por habernos escuchado Tenemos exactamente 3 minutos para concluir esta emisión Y les recomendamos que todos los jueves a partir de las 16 horas Ustedes puedan escuchar Vinilo 2.0 Les recordamos también que ustedes pueden mirar estos programas en nuestro canal de YouTube Búsquenos como FlaxoRabio Y este programa se transmitió hoy No sabemos por cuantos minutos más pueda estar al aire en Facebook Live Por temas de derechos de autor Seguramente suele haber inconvenientes Les soy sincero Y si es que este video fue bajado Por favor chequen entonces nuestro canal de YouTube Y compartanlo ahí Nosotros haremos lo propio desde nuestra fanpage En Flaxo Radio Ecuador Gracias a todas las personas que estuvieron mirando, compartiendo Nuevamente reitero los saludos a También habíamos enviado saludos a Janet Morales Quien estuvo también escuchando esta emisión Si usted quiere recibir un saludo Por favor escríbanos Comente los contenidos de la rabia Y nosotros haremos eso Por lo menos mientras estemos al aire Podemos enviarles en directo saludos Y ahora si les dejo con la versión analógica 4.59 De este tema que ustedes han escuchado Digitalizado Digo por un asunto de facilidad técnica Más bien Lo he colocado de esa forma Y a continuación suena entonces Te conmí Me despido Mi nombre es Javier Macas Enderica Nos encontramos la próxima semana El repriso de este programa A través de FlaxoRadio.es Ustedes lo pueden escuchar todos los días Viernes Desde hace dos semanas Desde las 22 horas Antes estábamos media hora después Pero ahora estamos a las 22 horas Hoy a las 21 horas Ustedes pueden escuchar Vigilio 2.0 Y a las 19 horas Justo antes de escenario de conciertos Escuche el repriso del programa Jovi J Estuvo muy entretenido Ritmos ecuatorianos Al último rematamos con el aguacate La banda 24 de mayo También sonó Un mix completo en este programa Que lo hicimos Con nuestro invitado Que era Javier Chiliquinga Y bueno Les recuerdo que ustedes también Pueden escuchar El último repriso de este programa El día domingo A las 20 horas Ahora si me despido Esto fue Vigilio 2.0 Aquí por FlaxoRadio.es Yo soy Javier Macas Nos vemos el próximo jueves En un especial de salsa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!